Hola rebeldes, bienvenidos y bienvenidas un día vamos al canal. Estamos en la sección de Sonar's Journal, que es este journal que estoy haciendo, que me inspiro en letras de canciones que me rechiflan. Entonces, bueno, me dedico a hacer pues lo que es un fondo y luego pues le pongo una letra de una canción, una frase que me gusta mucho, que he hecho con mi máquina de escribir. La primera es de la oreja de Van Gogh, todos los vídeos están en el canal. Y tenéis también una lista con todos ellos también. La siguiente que es de Melendi. ¿Qué más hemos hecho aquí? La de Coty. Esta que es la de Serrat. La de Mr. Quilombo. Esta es Paolo Vallesi y Alejandro Sanz. De Melocos. Y el canca. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la siguiente. La siguiente. La siguiente que tengo por aquí, donde tengo la frase, la he perdido aquí. Es una frase de... También es de una colaboración. O sea, hay un artista que me gusta mucho que es Rafa Pons. Es un cantautor. Y me flipa. Y este, en este caso, es una colaboración con Funambulista. Así que esta es la letra de este país dedicado a Rafa Pons y Funambulista. Y nada, pues si sabéis qué canción es, pues ya sabéis dejádmelo en comentarios. Y nada, me voy a poner manos a la obra. Así que pasamos a la mesa y a guarrearnos. Venga, vamos allá. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa. Y nada, me voy a poner manos a la mesa.